El gobierno municipal, a partir de la oficialía de planificación y la dirección de centro histórico, continuamos con un proyecto que es fundamental para nuestro centro histórico, es la recuperación y la puesta en valor de nuestro patrimonio. Todos nuestros edificios que son alrededor de 290, lo que está haciendo el municipio es en un proceso, todo lo que es el espacio público, hacer en un proceso de mantenimiento y restitución de algunos detalles, algunas molduras, algo en su reposición. Entonces los trabajos consisten en raspar las molduras, destacarlas, los horcones, las puertas, y obviamente entrar en un proceso ya de pintado. La idea es, como les digo, tener todo nuestro patrimonio en las mejores condiciones para que pueda tener la posibilidad de tener una certificación que le otorgamos como dirección para que los propietarios, en el transcurso del tiempo, ya las puedan mantener. Es una sola vez que va a hacer el trabajo el municipio, la va a documentar, la va a fotografiar, para que los propietarios sigan en un proceso de mantenimiento de estas edificaciones. Se han realizado alrededor de 135 inmuebles, esta fase comprende 51, es un trabajo que se ha hecho de manera sistemática y luego vamos a entrar ya al delicado trabajo de la recuperación de nuestros edificios religiosos, que necesitan ya un trabajo de restauración. Con eso completaríamos los 299. Lo importante es que queremos convertir a Santa Cruz en modelo, en accesibilidad, que la gente con capacidades diferentes pueda ir al centro, pueda recorrerla, haya las rampas bien diseñadas como corresponden, las señalizaciones, y donde no tengan ningún tipo de obstáculos. Es un trabajo realmente importante.